La Casa Gris en la ciudad de Santa Fe. Bueno, mientras aguardamos la comunicación con nuestra compañera desde el domicilio de Wiener, está el actual presidente de la Cámara de Diputados. Está el ingeniero Lifchitz, ex gobernador, también intendente. Y parte de esta saga, ¿no?, de algo que comienza Hermes Wiener. ¿Cómo le va, Miguel? Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es evidente y es obvia, el legado de Wiener, ¿no? Sí, un día muy especial, muy triste para nosotros, para los socialistas, para los santafesinos en general, porque creo que Hermes Wiener es un hombre que se hizo respetar como dirigente político, como hombre de Estado, como hombre de gobierno, por todos los ciudadanos, más allá de las banderías políticas. Hoy nos ha dejado, después de soportar una enfermedad muy ingrata que lo apartó de la política en los últimos años, pero nos deja una huella realmente impresionante en su obra, en su política pública, en los legados que dejó para la posteridad en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, el sistema de salud pública, hoy reconocido como uno de los mejores de América Latina, destacado por especialistas, por referentes de la salud pública de todo el mundo, la obra de transformación urbana de la ciudad de Rosario, que usted mencionaba, Alberto, al comienzo, la gran recuperación de la ribera del río, la transformación de la ciudad, la apertura de las nuevas avenidas, de los nuevos corredores, la descentralización municipal, bueno, cosas que hoy son parte de la vida cotidiana de Rosario, pero que fueron iniciativas de Hermes, visiones, que tuvo él como intendente primero y más tarde como gobernador, pero además de las obras, además de las políticas, de lo que fue su gran tarea de gestión pública, nos deja un legado de honestidad, de transparencia, de ética, una voluntad inquebrantable, una militancia social de los siete días de la semana y de todas las horas del día, y un compromiso ético que lo caracterizó a lo largo de toda su vida, y que hoy sigue siendo un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones, un hombre austero, sencillo, humilde, ético, que nunca se empleó a ninguna grieta, siempre abrió espacios de diálogo, siempre generó puentes, siempre le tendió una mano al adversario político, siempre buscó acuerdos, consensos, y bueno, creo que esto es lo que hoy la mayoría de los santafesinos y muchos dirigentes de todo el arco político nacional han destacado a la hora de despedir. La necesidad de encontrar consensos en la política, ingeniero, a partir de un partido chico, si se quiere, como es el Partido Socialista en la provincia de Santa Fe, en torno a la cantidad de militantes, el comienzo, ese comienzo, el combate contra la corrupción, y esa necesidad de acuerdo por estar siempre en minoría. Sin embargo, tanto en el Consejo Municipal como en la misma provincia de Santa Fe, cuando se alcanza la gobernación, esa minoría pudo ser superada. Y muchas personas preguntaban, todas las obras públicas que se hicieron en Rosario en los últimos años, ¿de dónde sacaban el dinero? Porque había grandes embates con los gobiernos centrales de Santa Fe y por la política, o si se quiere, la chicana misma, de evitar el progreso de una agrupación política. Y la respuesta siempre es la misma, no se roba. Cuando no se roba, la plata alcanza. Cuando la plata alcanza y hay decisión política, las grandes obras llegan, en definitiva. Sí, es verdad. Es la buena administración, la administración honesta, la aplicación correcta de los recursos públicos, pero también la planificación, la visión de futuro, el sostener políticas de Estado, donde los esfuerzos no son esfuerzos de un día, ni de un año, ni siquiera de una gestión, sino que se van prolongando en el tiempo. Y esto es lo que da resultado. Cuando hablamos del sistema de salud pública de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, no se construyó en un día, no se construyó en una gestión, pero la continuidad, el esfuerzo sostenido, la visión de futuro para encarar los proyectos, el sostener contra viento y marea los objetivos que uno se plantea en la gestión pública, bueno, a la larga dan resultados y estos resultados quedan en evidencia justamente cuando las coyunturas y las circunstancias nos ponen en situaciones complejas como la que estamos atravesando hoy. Así que creo que ese legado que nos deja Hermes en obras, en políticas, pero también en ejemplos de vida, en ejemplos de actitud, de coherencia, de ética, son muy valiosos, más en estos tiempos. Y por otro lado, creo que van a seguir siendo una eficiente, una forma de incentivar y de motivar a muchas nuevas generaciones de jóvenes que miran la política con desconfianza, pero que también tienen vocación de servicio. Y creo que figuras como la de Hermes Wiener y su obra y su legado invitan a la participación política, invitan al compromiso social. Ingeniero, le agradecemos este momento. Ha sido muy amable. A ustedes, gracias. Ahí estaba, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifchis. Ahora sí.